Este sábado pasado se realizó otra fecha del ciclo Maipú en concierto con la presentación de Néstor Rolán y Alberto Bianco los cuales deleitaron a una platea tanguera que disfrutó de principio a fin el espectáculo que se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. En las notas de un tango cruzó y lloraba el bandolillo Fue los aires, suspirando por ti, bajo el sol de ojos y en los cuantos olor y corazón Es un gusto enorme compartir esta noche, esta noche aquí en la ciudad de Maipú para mí la primera vez que vengo, un hermoso teatro y bueno, para hacer un show de tangos justamente con un gran compañero como es Alberto Bianco también que lamentablemente por razones de salud con una gripe muy pero muy fuerte, con mucha fiebre no pudo venir y gracias a que conseguimos un cambio del mismo nivel que Alberto que es el señor Ricardo Marín podemos estar acá junto a tres músicos excelentes y para tratar de hacer un show que les guste a todos, no más que nada. Realmente no me esperaba, pero que me está sonando el celular, ahí está. No esperaba esta sorpresa, desgraciadamente Albertito está con esa gripe, no se puede hacer nada y bueno, vamos a pasar una noche de tango muy linda con esto ya tenemos unos cuantos kilómetros hechos juntos y vamos a tratar de que la gente se lo haga muy feliz estamos muy contentos de estar acá y como dijo Néstor, tres músicos increíbles y hay sorpresas también en el escenario, así que bueno, bárbaro, una noche de tango hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde ya agradecer a la Municipalidad de Maipú, al señor Intendente, al Director de Cultura Ángel, a todos, a todos que hicieron posible este momento y bueno, ojalá que mañana o la semana, en lunes, todos estén comentando este show donde vamos a dejar todo y espero que sea así, ¿no? Exactamente, vamos a vivir un momento hermoso y nosotros la pasamos muy bien en el escenario yo creo que la gente también, ahí se da una cosa muy linda con el público y no va a ser la excepción Maipú, vamos a pasarla muy bien, de verdad. La verdad es que se aspira mucho tango aquí y tiene esa cosa especial, por eso vamos a tratar de dejar bien al tango, bien parado, ¿no? es una presión especial, ¿no? y justamente ayer que fue el día del tango del cantor creo que, bueno, que mejor homenajearlo a don Carlos Gardel en una noche especial de tango así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias en un teatro que tiene historia una gran historia una gran historia y que, bueno, por suerte hemos pasado nosotros, por este escenario vamos a pasar y vamos a ver lo que pasa, ¿no? después de ahí nos va a decir la gente, ¿no? o no nos dejan salir, o nos volvemos nunca más, o volvemos Pueden pasar varias cosas No, gracias, gracias de verdad por la oportunidad, gracias Néstor por convocarme y bueno, como siempre vamos a pasar un momento realmente hermoso nosotros, en serio lo digo, es muy lúdico lo nuestro en el escenario la pasamos muy bien y creo que la gente lo capta de esa manera ¡A ver esas partes! ¡Esa! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! La quiero porque ella es así, con su corazón de grillo Me gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo Sentarse a la mesa de un bar, o sin plata, carnidad Así como es, rebelde y angelical Así como es, es superviviente y sal Nosotros tratamos de hacer un espectáculo que no sea, a ver, que no sean como dicen que el tango es triste, que el tango es del cornudo y todo eso Nosotros tratamos de hacerlo alegre, que la gente se divierta y nos divertimos nosotros, se divierte la gente Creo que pasamos un momento agradable donde ya se van a dar cuenta porque, le digo todo esto, cuando pasen todo Así que por eso, o nos matan, o salimos airosos ¡Siempre salimos airosos! ¡Siempre, por suerte! Nos salimos en salta y nos saltaron, en cosquino cascaron Y en monte... Volvemos la próxima semana, gracias Chau, chau, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!